Hola a todos, soy yo, Don Orange. En el día de hoy, pues, está lloviendo allá afuera, en Orizaba. Les diré por qué, les enseño, les enseñaré. Ven aquí, pues, aquí es Orizaba, aquí es Orizaba. Pues, yo les diré por qué. Ahorita estamos a 21 grados y seguirá lloviendo, a como dice el clima. Hoy es miércoles 26 de junio y sigue lloviendo. Sigue lloviendo hasta ahora y voy a ver si va a llover más, más y más. ¡Ay, nanita! Pero, pero por las mañanas va a haber un poco de sol, eso sí. Como el jueves 22... No, ah, no, les dice 22 grados. El jueves va a haber sol. Es lo que dice en el pronóstico del clima. Cuando todos se vayan a dormir. Pero por la tarde va a seguir lloviendo. ¿Por qué? Yo les diré por qué. A veces la gente necesita más agua. Como vean, el agua sirve para que nos den, nos den energía. Y también que le den agua, energía a las plantas para que crezcan más. Como nosotros, los seres humanos. Así comienza el inicio de la tierra. Por eso tenemos que cuidar el agua. Cada vez cuando se desperdicia. ¿Me entienden? Así que incluyen el agua, porfas. No nos dejen desperdiciar. Así que muchas gracias. Bueno, este fue el video del día de hoy. Soy Don Orange y aquí me despido. Chaito. Chaito. Chaito.